Buenos días, de la calidez de la ciudad de Cartagena para acoger. Hola Nacho, buenos días, pues lo ha dicho perfectamente la presidenta de nuestro puerto y los diferentes invitados que a lo largo del programa han hablado de las bondades que tenemos en Cartagena. Básicamente de que estamos preparados para acoger la industria offshore y que sabemos hacerlo. Estamos preparados porque hay un frente común, el puerto, el gobierno regional, el ayuntamiento de Cartagena, las grandes empresas, los empresarios de Cartagena que también nos acompañan hoy, están siguiendo este webinar en una sala aparte y porque si el consejero delegado de Hamilton decía que buscan al final buen clima, buena gastronomía, seguridad, buenas conexiones, todo lo que mueve también esta industria indirectamente, eso solo lo van a encontrar Nacho y yo sé que tú eres también fan de Cartagena, en Cartagena. Siempre que puedo me acerco, eso es verdad. No puedes te escapar, estamos viendo algunas imágenes de todo lo que ofrecemos, no solo como pueblo industrial, yo creo que técnicamente todos los invitados han dado sobrados argumentos de que técnicamente estamos preparados para acoger la industria offshore, pero también lo estamos a nivel turístico, somos capital turística de la región y de todo lo que podemos ofrecer a nuestros visitantes. Nosotros hablamos, el vecindario de Cartagena hablamos el mismo idioma que estas empresas, porque somos un pueblo industrial y los diferentes invitados lo han dicho, aquí se construyen buques y se levantan refinerías, por tanto la mano de obra está preparada, es cualificada y puede afrontar este reto. Además tenemos la mejor formación, la formación cualificada que demandan estos puestos de trabajo que son de calidad, empleo estable, de calidad, es lo que se necesita y más ahora. Llevan dos años trabajando para conseguirlo, pero viene en un momento único, es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Se ha hablado de la Universidad Politécnica, de los cuatro centros de formación especializada, pero también debo hacer un guiño, una referencia también al proyecto que tenemos a medio plazo de crear también un nuevo centro de formación adaptado a la demanda que tenemos de esta industria de mano de obra cualificada que va a generar empleo estable y ese empleo debe quedarse en Cartagena, porque podemos ofrecer mano de obra especializada, porque esa formación, esa investigación, ese desarrollo tecnológico tenemos la capacidad de adaptarlo a las necesidades, a la demanda en cada momento. Por lo tanto, como decía, estamos preparados técnicamente, estamos preparados también como ciudad, en ningún otro lugar de Europa, como bien ha dicho la presidenta y nuestro presidente del gobierno de la región de Murcia, puede ofrecer, como pasa en nuestro municipio, parques naturales, playas de referencia para hacer el buceo, como vienen los referentes en toda Europa, podemos ofrecer un casco histórico, teatonalizado, con una red de museos y centros de interpretación, 15 en total, que ponen en valor nuestra historia, podemos visitar, separados solamente por una calle, nuestro teatro romano, un castillo medieval, el refugio, el museo refugio antiaéreo de la guerra civil, es que estás poniéndolo también, perdona, es que te estoy haciendo la intervención al hilo de las imágenes que estás poniendo para poder ofrecer esa visión de lo que podemos ofrecer en Cartagena, porque me lo pones muy difícil, Nacho, yo creo que... Créeme que... Que resumirlo es muy complicado. Nuestros compañeros han hecho un verdadero trabajo a la hora de recopilar todas estas imágenes, porque es importante la oferta de la ciudad de Cartagena para el turismo, pero también para todas esas personas y familias que vienen llamadas por el sector del offshore, que decía la presidenta de la Autoridad Portuaria, que hay plataformas en las que trabajan 700 personas, 700 personas que traen a sus familias, que viajan, que necesitan comer, que necesitan el servicio de lavandería, bueno, una cantidad de cosas que pueden generar muchísimo dinero en la... El impacto que tienen directo en toda la ciudad, ¿no? De hecho, antes nos comentaba Alfonso, el consejero delegado de Hamilton, a la presidenta y a mí, que había probado un pulpo delicioso, pues eso es gracias a nuestra gastronomía, a nuestros hosteleros, y luego es un día atípico en Cartagena, Nacho, porque normalmente no está nublado, ¿no? Aquí ofrecemos actividades durante todo el año al aire libre, por tanto somos una ciudad con historia, pero también una ciudad joven, dinámica, que está preparada para afrontar estos retos del futuro, ¿no? Yo creo que lo van a tener muy difícil, muy, muy, muy difícil para encontrar otro emplazamiento que reúna todo lo que puede ofrecer Cartagena para la industria offshore. Pues eso es lo que creemos. Cartagena, desde luego, históricamente es una ciudad que sabe acoger y ahora el objetivo es consolidar, consolidar el Cartagena como un enclave para la industria offshore que dinamice la economía y que también genere puestos de trabajo que falta hacer. ¿Qué es lo que se ha hecho en Cartagena?